La Cámara Nacional de Comercio en Tuzlachico reportó un aumento de un 50% en sus ventas durante las vacaciones de diciembre y los primeros días de enero. El presidente de esta Cámara Empresarial, Carlos Carrasco, declaró que enero todavía no se ha sentido la cuesta, pero siguen trabajando para darle descuentos a los clientes que siempre llegan en busca de la gastronomía que ofrece el corredor de restaurantes en la frontera sur. La cuesta de enero, pero seguimos trabajando en ello para que darles promociones a los clientes y al mismo tiempo seguir vendiendo o tener muchas ventas. Los centroamericanos son los que más atendemos acá en la zona, yo ves que nosotros lo que es Canaco no solamente abarca lo que es restauranteros, sino que todo tipo de empresas que tenemos. A diciembre la verdad sube un 50%, la verdad ahorita ya baja un poquito más, pero todavía tenemos influencia de los centroamericanos y más que nada también de la gente de acá de la zona, que es los que más nos consumen. Los centroamericanos son los que más atendemos en esta frontera, afortunadamente tuvimos un repunte del 50% de guatemaltecos y el resto fue de la población de la zona que visita. Y es que Carlos Carrasco puntualizó que los restauranteros buscarán estrategias para impulsar la economía y las ventas en los establecimientos de la línea fronteriza del estado. Nosotros tenemos por ahí mucha conexión directamente con el Ayuntamiento Municipal que está a cargo ahorita en el momento por el ingeniero Juan Carlos Orellana. Tenemos la oportunidad de tener mucha cercanía y mucho nos ha apoyado en ese aspecto. Y pues el comercio más que nada ahorita lo tenemos que levantar en la zona, que realmente está un poco apagado. Gracias a Dios ahorita tengo la oportunidad, seis meses, tener a mi cargo lo que es Canaco aquí en Tuzlachico y hemos ido implementando otras cuestiones para que vayamos subiendo un poquito de nivel.